Para ello contamos con José Antonio Rodríguez Salas, alcalde de Jun, con Óscar Rebollo Izquierdo, director del Servicio de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, y con Juan Carlos Escudero, que está llegando, me dicen, el coordinador técnico del plan de movilidad de nuestra ciudad. Esperábamos también a Claudia Delso Carrera, de la Consellería de Participación e Innovación Democrática del Ayuntamiento de La Coruña, pero lamentablemente y debido a asuntos personales no puede acompañarnos hoy. Les pedimos disculpas en su nombre. Como saben, la jornada continúa por la tarde con la conferencia de Francisco Rojas Martín, el director de Novagov, y también habrá un taller dirigido por la psicóloga y coach Enma Ortiz Barredo. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidas y muchas gracias por estar hoy aquí. Les agradecemos también su presencia, por supuesto, al público, a quienes nos acompañan en esta sala y a quienes lo hacen a través de sus pantallas. La jornada se retransmite por streaming desde la página web del Ayuntamiento, www.vitoria-medio-ey. Buscaremos, claro que sí, su participación. Pueden hacerlo desde ahora mismo tuiteando el hashtag EYESCOLA. Lo ven, es nuestro logotipo y son de hecho las siglas, la abreviatura de nuestro nombre en euskera, EYESCOLA IREQUIA. Decirles también que tras la intervención de cada ponente abriremos un turno de preguntas. Las pueden plantear aquí en la sala directamente y a través de Twitter. Nuestro compañero Asier va a recoger todas ellas y se las trasladará a los ponentes. Como habitualmente, contamos con las compañeras de Arabaco Gorrak que se ocupan de traducir todas las intervenciones a la lengua de signos. Muchas gracias también a Eider Arreal y a Sheila García. Jardun aldiaren aurkezpena einda, entzungo dugu, entzungo ditugun, le ningo itxak Isabel Martínez siniego txearenak izango dira. Bera baita, partaide txata, gizarte etxen siniego txea. Egunon Isabel, egunon Isabel Martínez, partaide txari buruzko jarrunal dionetara etortxe agatik. Buenos días, gracias por esta bienvenida y asimismo bienvenidos y bienvenidos a esta jornada sobre innovación en participación ciudadana. De una manera especial a aquellos asistentes que han venido de otras ciudades. Una jornada que forma parte, como ya se ha dicho, de una programación que este curso realizamos desde la Escuela Abierta de la Ciudadanía. El objeto de esta jornada hoy es, por un lado, que podamos conocer diversas experiencias innovadoras sobre participación ciudadana en el ámbito local, en otros ayuntamientos y, por otro lado, que podamos hacer una reflexión conjunta sobre este tema que nos ayude a identificar oportunidades e ideas que podamos implementar en Vitoria-Gasteiz en relación a la participación ciudadana. Estamos en un momento en el que la incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública no solo es un derecho, sino también una necesidad para asegurar respuestas más eficaces y tomar mejores decisiones ante la complejidad social que vivimos. Y por ello, ello nos lleva a revisar, a mejorar y a innovar los cauces y herramientas de participación de nuestros municipios. En Vitoria-Gasteiz, a través del Plan Municipal de Participación Ciudadana, que fue aprobado por unanimidad a comienzo de la pasada o al principio de esta legislatura, queremos apostar por que la participación ciudadana tenga una verdadera incidencia en la toma de decisiones municipales. Queremos disponer de un modelo más flexible e innovador, que se adapte a los cambios y que motive también la corresponsabilidad ciudadana en asuntos públicos, dando mayor visibilidad también a ese trabajo comunitario conjunto. Y para ello hemos puesto en marcha diferentes acciones. Una de ellas es la que hoy vamos a realizar. Estoy convencida de que esta jornada nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, a compartir experiencias, a construir nuevas ideas y ponerlas en práctica. Y si lo conseguimos, conseguiremos una mayor y mejor participación ciudadana en los asuntos públicos y conseguiremos asimismo una mayor corresponsabilidad en el desarrollo de esta nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, y una comunidad asimismo más democrática, inclusiva e igualitaria. De nuevo, gracias por acudir a esta jornada y espero que sea provechosa para todos y para todas. Es que Ricasco Isabel decía nuestra concejal a una ciudad más democrática, más inclusiva y más igualitaria. Bueno, pues ese es el objetivo final. Para conseguirlo, entre otras cosas, la ciudad que les acoge hoy ha puesto en marcha desde hace un par de añitos, la Escuela para la Ciudadanía, la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Este es el segundo curso ya. Arrancábamos por el mes de octubre y se han ido llevando a cabo 10 diferentes actividades, diferentes jornadas. Hoy, en concreto, hablamos de innovación en participación ciudadana. Para ello, contamos en primer lugar con Bernardo Gutiérrez. Es un poco complejo presentarle, pero yo diré, a ver si le parece bien, que entre otras cosas es periodista, escritor, investigador, activista y responsable de los laboratorios de innovación ciudadana Media Lab Prado en Madrid. Nos trae nuevas tendencias y experiencias innovadoras en participación ciudadana y nos va a hablar también de la necesaria conexión de todo ello con la administración. Si van a participar ustedes, por cierto, en el taller de la tarde, sepan que las ideas que escucharemos aquí esta mañana valen el doble, porque les van a servir para trabajar las dinámicas y toda la parte práctica que vendrá después de la pausa para comer por la tarde. Les animamos a que tomen nota, a que las registren, a que les den una vuelta y todo lo que consideren lo devuelvan en el taller de la tarde. Sin más demora, les dejo ya con Bernardo Gutiérrez. Les recibimos a él también con un aplauso, por favor. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Has acertado bastante en la presentación. En los últimos años he tenido una vida tan ecléctica que me han presentado como urbanista, como hacker, como 40.000 cosas que no soy. Por lo que sí, periodista, escritor. Es verdad que, digamos, que estoy investigando, sobre todo desde la erupción del 15M en tecnopolítica, en nuevas tendencias tecnológicas y sociales. Y, bueno, en mi actual lugar de trabajo, yo trabajo en el Media Lab Prado de Madrid, que ahora os voy a explicar un poco algunos de los proyectos que hacemos. He hecho una presentación con cuatro grandes tendencias a una pequeña introducción, 15M hacia adelante, las cuatro tendencias, mostrando muchos casos concretos. Es verdad que muchos son de lo que estamos haciendo en el Media Lab en Madrid, pero también hablo de cosas del resto del mundo, ¿no? Para que no penséis que somos tan centralistas. Entonces, bueno, este es el Campo de Cebada, un espacio autogestionado de la ciudad de Madrid desde el 2011, que luego os contaré al final de la historia, porque ahora va a ser público ciudadano, público común, con una parte de autogestión y una parte de administración. Entonces, bueno, es verdad que a mí el 2011 fue un año que me sorprendió bastante. Yo venía del Foro Social Mundial, de Porto Alegre, yo paso media vida en Brasil, o sea, de hecho tengo nacionalidad brasilera también, y me fascinó cómo en un año todas las prácticas sociales vigentes hasta entonces se quedaron caducas. Cómo la ciudadanía de todo el mundo, fíjate, esto es una fotografía con manifestaciones del 2011 en México, en Tel Aviv, en Rusia, en... Es decir, fue impresionante, ¿no? Las multitudes conectadas, cómo esta inteligencia colectiva, a partir de las redes sociales digitales y del espacio físico, se organizaron de otra manera y cómo se quedaron viejos las narrativas, las estéticas, las formas de participar, las formas de indignarse, ¿no? Es decir, estos son carteles de 15M, del Gacy Park, de Sao Paulo, de Estados Unidos, de Ottawa Street. Es verdad. Entonces, de un día para otro parecía como que todo se desmoronaba y nacía algo como muy poderoso desde una ciudadanía organizada de otra manera, que participó de otra manera, a la que no le servían viejas formas de movimientos sociales, los sindicatos se le quedaban demasiado cuadrados, los partidos políticos también. Y entonces, bueno, surgieron un montón de nuevas formas de hacer, nuevas prácticas que en el fondo eran también nuevos paradigmas, ¿no? Aquí tengo algunos palabrotos, ¿no? Nuevos actores, asambleas en el espacio público, horizontalidad, micropolíticas, democracia en red, lo local, ¿no? Hablaré un poco de lo local y lo global conectado. Entonces, de un día para otro se quedó todo un poco caduco. Estos son los llamados grafos que se realizan extrayendo datos de Twitter o de Facebook o de Instagram o de donde queramos. Se suelen extraer de Twitter porque es la red más fácil para extraerlos. Y concretamente en España ha sido la red política por excelencia. Entonces, bueno, esto en el 2011 se hicieron una serie de estudios de redes desde el grupo de 15M Data, del grupo de datos del 15M que luego se vinculó a Castells en Barcelona. Entonces, bueno, se hizo un estudio en el año 2011 en los partidos políticos tradicionales y se comprobaba un poco que realmente los militantes y los usuarios de estos partidos no hablaban entre sí. Esto es un mapa de relaciones, ¿vale? Cada puntito es un usuario. Entonces, ahí se ve un poco el ecosistema, ¿no? De quién está en ese partido político, ¿no? Veíamos el Partido Popular, veíamos el Partido Socialista, en la época UPyD. Y la red de abajo es una extracción de datos del 15M, concretamente del 15 de octubre del 2011, que fue la gran manifestación global en más de mil ciudades de todo el mundo. Entonces, vemos dos redes completamente diferentes. Una más centralizada, sin interacciones entre diferentes comunidades. Y la otra, mucho más transversal, en el que muchos usuarios hablan entre sí. Hay algunos puntos más influyentes que otros. Hay los llamados hubs, ¿no? Es decir, alrededor de un Twitter importante se teje una comunidad. Pero es mucho más transversal, es mucho más poliédrica, ¿no? Un caso de Brasil, ¿no? En 2013 hubo grandes revueltas en Brasil, las revueltas del Pase Libre, que luego se convirtieron en revueltas generalizadas, ¿no? Y de alguna manera, concretamente en aquel año, tuvieron bastantes similitudes con el 15M. Esto es una extracción, lo de arriba, para que entendáis un poco la foto de abajo. Es una extracción de datos de Facebook. El de arriba es el PSDB, es el partido centro-derecha. El de abajo es el PT. Arriba es el movimiento Pase Libre. Las páginas de Facebook, el Pase Libre, y de abajo es Anonymous, que en la época tuvo una opulencia importante en las revueltas. Vemos muy poco puente entre los dos grandes partidos, algún militante que postea uno y otro, pero casi no hay diálogo. Y fijaos, Anonymous, ¿no? Un poco la mezcla del diálogo de todos con todos. Esta, concretamente, fue una fotografía de un día que un poco los militantes del partido, y los trabajadores de tierras populares intentaron entrar a una manifestación en la avenida paulista de Sao Paulo, donde no había banderas de partidos, no había, digamos, las identidades clásicas de los partidos políticos o de los sindicatos, y les fue fatal. Entraron en plan columna militar, con su identidad roja, y todo el mundo les silbó, y bueno, les fue muy mal, ¿no? Entonces, un poco, ahí se ve una nueva dinámica de interacción. Estos son los grafos de toda la fase del 15M, la previa, algunos convocantes, el jueves, democracia real ya, la fase inicial 15M mayo, este es del 15 de octubre, y esto es posterior. Entonces, bueno, vemos otra topología de la red, de la gente, la ciudadanía se dialoga de otra manera, se puede hablar con gente de otras ideologías, se puede trabajar en asuntos concretos, en resolver cosas concretas, es algo muy importante porque pienso que desde entonces, concretamente en España, ha cambiado casi todo, ¿no? Bueno, me gusta hablar del común, de los bienes comunes, del procomún, desde la última década, el 15M lo puso otra vez sobre la mesa, un poco qué es exactamente este bien común, ¿no? Estos comunes que no son exactamente lo público ni lo privado, tampoco es antagonista con ninguno de ellos, y es algo que depende mucho de la comunidad, ¿no? Lo comunitario. En Euskadi tenéis muchas prácticas comunitarias, una larga tradición también de centros cívicos, de tradiciones comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una introducción a un poco el Madrid actual y Medialas Prado que es, y luego llego a las cuatro tendencias, ¿no? Desde el 15M y desde antes, pero Madrid es una exuberancia y efervescencia de movimientos ciudadanos, de espacios autogestionados, de huertos urbanos, de espacios del común, de todo tipo de lugares. Bueno, la efervescencia fue tanta que hace unos años se empezó a hacer un mapeo, los madriles, ¿no? Es una jerga muy madrileña de que todo el mundo es de Madrid porque todo el mundo es de otro lugar, entonces los madriles mola más que Madrid. Y, bueno, pues realmente fue un primer mapeo de 120 experiencias de todos los barrios. Se hizo entre algunos estudios de arquitectura, gente que trabaja con innovación ciudadana, ¿no? Pues paisaje transversal, todo por la praxis, vivero y iniciativas ciudadanas, con la FRAN, la Federación de Municipios. Y, bueno, se hizo un primer mapeo, ¿no? En los barrios, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué espacios? ¿Qué cooperativas? ¿Qué librerías cooperativas? ¿Qué huerto urbano autogestionado, no? Este es un poco la ciudad del común que luego el mapeo continuó en lo digital. Esto lo hace el vivero y iniciativas ciudadanas y tiene un mapeo que se llama Civics. Y, bueno, ahora mismo hay casi 700 iniciativas del común en Madrid. O sea, ellos han mapeado medio mundo y la segunda ciudad está como a menos de la mitad. Bogotá, Ciudad de México. O sea, realmente hay un ecostema muy grande. Esto es un concepto para llegar a Medialab Prado, que es un centro de cultura que depende del ayuntamiento, es público. Arrancó como centro de cultura digital, porque se entendía por cultura hacker, cultura libre, software libre, comunidades digitales y colaboración, datos abiertos. Y fue evolucionando hacia un lugar muy interesante, ¿no? Porque es una pieza en la que convivía mucha gente de la sociedad civil, asociaciones, movimientos, activistas, hackers, la administración pública. Entonces, era otro tipo de institución, ¿no? Otro tipo de institución más abierta, más permeable. Fue cambiando su propia narrativa. Ya tiene 15 años y en los últimos 4 o 5 se define como un laboratorio de innovación ciudadana, que ahora llegaremos. Y, bueno, hubo mucha gente hablando de que las instituciones tradicionales no nos servían para esta época más líquida, más transversal, más de colaboración entre ciudadanía y otra manera. Y que la institución sería una palabra que nos cuadraba un poco mejor, ¿no? Como una institución sin muros, más abierta, más transparente, donde se puede llegar y trabajar colaborativamente en diferentes cosas. De cualquier manera, hay un texto de Jara Rocha, que es una de las investigadoras de la institución más importante de España. Muy bonito. De cualquier manera, la institución lo dijo Foucault en algún tiempo. Cuando expresa algún concepto, siempre lo dijo Foucault antes. Es increíble. Y, bueno, llegamos un poco a mi casa actual. Este es el Medialas Prado. Empezó chiquitito, en un sótano, ahí cacharreando hace un montón de años. Y hace exactamente 4 años, 5, hace 4 tuvo la oportunidad de instalarse la serrería belga. Estaba en el sótano y, bueno, era un edificio público abandonado, una serrería en los años 80, no sé qué. Y, bueno, pues por las comunidades que tiene Medialas Prado, por el nombre, por la potencia, se instaló en este megaedificio, que son dos edificios, más un sótano, más un sótano. Bueno, curiosamente le dieron el premio, nos dieron el premio de Margarita de Holanda en el 2016, de la European Culture Foundation, una nación holandesa que depende de la reina y es muy prestigiosa en cultura. Y lo puso más todavía en un ecosistema global muy potente. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en Medialas Prado. Ha cambiado su relato. Ahora es un laboratorio de innovación ciudadana, en el que la participación es bastante crucial. No se define más como un laboratorio de cultura digital, como un lab más tradicional. Y porque la propia ciudadanía y en Madrid ha ido todo algo muy transversal, de ciudad, infancia, datos, todo el mundo habla con todo el mundo, todo se hibrida y se enreda. Y, bueno, Medialas Prado es una de las grandes piezas de la institución pública que mantiene mucha autonomía con el propio ayuntamiento, trabaja con ciudades de todo el mundo y de un montón de colores políticos. O sea, es un espacio que tiene una buena autonomía. Ahora mismo hemos cambiado la gráfica porque hemos reorganizado el Medialab en seis laboratorios. El AVLab tiene que ver con artes digitales, es el más artisteo vinculado digital. Aquí todo es software libre, todo es licencias abiertas, o sea, no se trabaja con copyright, es una de las condiciones para trabajar con Medialab. El Cicilab es el laboratorio de ciencia ciudadana que trabaja con ciencia abierta, investigación, ciencia ciudadana y trabaja mucho con la Comisión Europea. Participalab es el gran laboratorio de participación que depende bastante del área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, aunque trabajamos con una red de ciudades de todo el mundo, con mucha libertad. Y ahora os explico algunos de los proyectos de investigación. O sea, lo que te da un lab es poder tener un laboratorio de investigación de políticas públicas que la institución no te da. Dentro de la máquina es muy difícil innovar y es muy difícil a veces echar para adelante proyectos. Un lab te da la libertad de experimentar y equivocarte, de hacerlo más despacio, de hacerlo más traversal, de hacerlo con otros actores, de hacerlo a tu ritmo, de hacer proyectos piloto que no sabes si van a funcionar. Entonces, bueno, el Participalab trabaja con inteligencia colectiva y democracia, muy vinculado a herramientas digitales, internet, pero también encuentros presenciales y otro tipo de metodologías. Luego veremos algunas. Prototipalab tiene que ver con FabLab, con impresoras 3D. Está en el sótano inicial del Media Lab. El Datalab, datos abiertos, periodismo de datos. Y el Incidab, innovación ciudadana. Luego veremos algún proyecto y trabaja sobre todo con barrios de la ciudad. Esta es un poco la nueva gráfica, que la web nueva sale el lunes. O sea, si no la podré ir aquí. Este es el Participalab, que es el que tiene más que ver con participación ciudadana. Y, bueno, las cuatro grandes tendencias. Voy a hablar de cuatro. La primera de ellas son los mecanismos button-up, famosos del inglés, o sea, el de abajo arriba. Es decir, el 15M lo puso muy claro. Es decir, la gente quería decidir, quería participar en todos los procesos políticos y quería proponer, y existen mecanismos de abajo arriba, de hecho históricos en muchísimos países. Y en estos momentos en los que hay nuevas plataformas y herramientas, este mecanismo de abajo arriba, de la ciudadanía, propone, y con el filtro que quieras, con el método que quieras, pero que las propuestas ciudadanas de la gente lleguen a la administración y a los gobiernos, es mucho más fácil ahora que hace 20 años. Aquí os presento una plataforma que posiblemente conozcáis, que es el Decide Madrid, que está basado en el software cónsul. Es software libre, que es un detalle crucial, porque permite que todas las comunidades de programadores vean el código, lo mejoren, se montan hackatones, montamos hackatones en Media Lab para mejorar el código. Otras ciudades usan el código y lo adaptan. Es decir, la lógica antigua era una empresa privada, te vendía un software privado carísimo y te cobraba siempre por mejorarlo. El software libre abre el código a la inteligencia colectiva y al ecosistema hacker y, por ejemplo, ahora mismo, el software de Decide Madrid, por ejemplo, Barcelona usó el software inicial de Madrid y lo adaptó para el Decide en Barcelona, que luego lo adaptó y lo trabajó con todo el área metropolitana de Barcelona, con un montón de ciudades. Entonces, te permite generar una nueva red de ciudades, instituciones que colaboran, que cooperan, que mejoran el código, que comparten prácticas. Entonces, es algo como bastante potente. El mecanismo de Decide Madrid es de abajo arriba, es más horizontal, es más de la gente, no es tanto un ayuntamiento que te pregunta de qué color quieres los bancos del parque, rojos o azules. Es un poco los presupuestos participativos que luego veremos tienen este mecanismo de abajo arriba. Vuelvo atrás al 15M, por eso no penséis que me he flipado y empezaba ahí con el 15M, porque sí, esto es la herramienta inicial del Propongo, que era del Toma la Plaza, de la Acampada Sol, tiene el mismo mecanismo, o sea, hubo un momento en la Acampada Sol en que los hackers dijeron, vamos a hacer una plataforma para que la gente tenga propuestas políticas, ¿no? Porque no nos escucha, pues vamos a hacer... Y este código inicial, hubo otros, por ejemplo, en Brasil, Porto Alegre, vino a Madrid y se llevó, este código informático lo adaptó al gobierno de Río Grande de Usul, hizo el gabinete digital. Entonces, este mismo mecanismo está ahora rigiendo plataformas como Decid Madrid, Decid Barcelona, y es muy interesante y lo veremos en algunos casos, esta participación digital y territorial, ¿no? Este espacio híbrido, esta nueva realidad donde ya Internet no es algo paralelo al mundo real, porque lo tienes en WhatsApp, lo tienes en el móvil, o sea, en tiempo real podemos interaccionar en un espacio físico con herramientas digitales. Bueno, estas son Decid Madrid, Decid Barcelona, ¿no? Una red de comunes democráticos. En Madrid hemos montado dos años el encuentro de ciudades democráticas, un poco pensando en un nuevo paradigma, ¿no? Llevamos una década hablando de las ciudades inteligentes, que en el fondo era un invento de IBM y de las grandes multinacionales privadas, y las ciudades democráticas con estas lógicas del software libre es un poco el nuevo, como dice Pablo Soto, el nuevo hype, ¿no? Es verdad, todo el mundo aspira a tener softwares abiertos, ciudades democráticas, ciudades transparentes y este desarrollo abierto conjuntamente con la ciudadanía. Esta red de comunes democráticos, ¿no? Hablando del común, de los comunes, vinculada a herramientas libres de participación es bastante imparable, Y hay más de 100 ciudades, está creciendo de una manera espectacular. Es muy interesante que hay ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, ahora mismo es centro-derecha y está usando Consul y están encantados colaborando con la Junta de Madrid, o sea, y también, por ejemplo, Buenos Aires ha hecho unos presupuestos participativos de abajo arriba, con mecanismo de abajo arriba, ¿no? Es decir que, evidentemente, a algún gobierno más conservador le cuesta más, pero están entrando, acaban de entrar algunas ciudades del PP, por ejemplo, a usarse el software de Madrid. Entonces, bueno, digamos que es un software que es una nueva forma de funcionar democráticamente, ¿no? Las ciudades democráticas van más allá de los colores políticos de los gobiernos de turno, ¿no? Una de las novedades del Decide Madrid es que tiene un mecanismo vinculante de democracia directa que es las propuestas ciudadanas. Si una propuesta llega al 1% del censo, que en Madrid son 27.000 y pico votos, se pasa a una votación final. Realmente, es lo que más se está costando porque cuesta mucho, hay muchas propuestas, hay casi 400.000 usuarios y validados unos 300.000, es una burrada, es la plataforma del mundo con más usuarios, política. La de Obama no tenía tantos, y Noved Noved, del gobierno abierto de Obama, la mamá del gobierno abierto, que va a empezar a colaborar ahora con nosotros, con Medellín, se quedó flipada, dijo, pero si, en la plataforma con Obama teníamos 300.000 en un país de 400 millones. Entonces, bueno, hay mucha gente, los presupuestos participativos, hay más gente allí, entonces, las propuestas ciudadanas son complicadas. Llegaron dos el año pasado, Madrid 100% sostenible y el billete único al transporte público, se votaron, votó aproximadamente el 15% de la población, lo que no está nada mal, 200 y 500.000 personas en una consulta, o sea, tampoco era, y se podía votar en la plataforma y también en urnas en los centros cívicos, etcétera, y bueno, fue muy interesante. Ahora hay toda una serie de proyectos para que las propuestas ciudadanas confluyan, estamos haciendo encuentros con comunidades, mezclando datos y comunidades para que fundan propuestas, pero bueno, es un mecanismo de abajo arriba, son propuestas ciudadanas, es democracia directa, lo que es un, es algo que no, que es bastante histórico, ¿no?, a nivel de una ciudad. Estos son los presupuestos participativos, no quiero extenderme mucho, yo viví en Brasil toda la parte de Porto Alegre, toda la parte inicial, curiosamente Porto Alegre ahora se ha llevado al software de Madrid para desarrollar más en lo digital sus históricos presupuestos participativos, que eran más territoriales, es una mezcla, o sea, en Madrid se hace en los foros locales, en encuentros presenciales y en la plataforma digital, son 100 millones, o sea, es un montón de pasta, no es poco, y bueno, están funcionando muy bien, ahora mismo estamos en la fase de, son propuestas de abajo arriba, y bueno, la gente se organiza para votar a propuestas, se ha desbordado totalmente, o sea, el año pasado los papás y las mamás de los coles, grupos de WhatsApp para hacer propuestas y defender propuestas de educación, parques, y tal, 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 o sea, realmente es bastante interesante. Sigo con, no, para no hablar solo de Madrid, aunque hay bastantes más proyectos de Madrid, de abajo arriba, ¿no? El button up. El marco civil de internet de Brasil, es algo que a mí me da especial orgullo, fue una propuesta desde el ecosistema de la cultura digital, hacker brasileña, de montar un, la primera regulación de la, hecha de abajo arriba sobre la neutralidad de la red. Se trabajó durante muchos años y se aprobó en el año 2014, trabajando en wikis, en encuentros, y, bueno, fue un proceso histórico, hasta entonces solo Holanda tenía, defendía la neutralidad de la red, que ahora está en riesgo gracias al señor Trump, pero, bueno, fue un proceso de trabajar en herramientas digitales, en wikis, muy desde la gente y el gobierno no tuvo otra que escuchar del gran movimiento que estaba surgiendo para defender la neutralidad de la red. Bueno, más proyectitos, este concretamente también es de Media Lab, un proyecto que lanzamos que se llama Siete Sientes Gato con adolescentes y niños sobre participación ciudadana. Montamos toda una serie de encuentros con facilitadores, con, en el DECIDE Madrid pueden votar por encima de los 16 años, pero los niños pueden proponer y la verdad es que proponen cosas muy interesantes, ¿no? Hacemos toda una serie de talleres para que se propusieran, bueno, sobre todo es algo muy educativo, ¿no? De tener desde muy jóvenes esta democracia de abajo arriba un poco en el imaginario, ¿no? Entonces, bueno, si te sientes gato, ahí jugando un poco lo de gato madrileño, etcétera, fue bastante curioso. Esto es un proyecto, que ayer lo comentaba en la cena que tuvimos, que es de intrainnovación, que depende del laboratorio de innovación ciudadana de Media Lab, del INTI Lab, es Madrid Escucha, conectar funcionariado de ciudadanía. El funcionariado cada vez se siente frustrado y no consigue hacer las cosas que quiere hacer y gente. Media Lab Prado tiene una metodología bastante reconocida en todo el mundo, que es los talleres de prototipado. Bueno, el prototipado es como un modelo no definitivo, ¿no? Viene de la arquitectura, también del mundo hacker, del mundo de la programación digital. Es algo que puede mejorarse en tiempo real por la comunidad, por la inteligencia colectiva. Es algo que nunca tiene su modelo definitivo porque siempre está en estado de constante mejora. Entonces, los talleres de prototipado Media Lab, hay algunos locales, hay otros internacionales, es una convocatoria de proyectos, se presentan, hay una curadoría, se seleccionan los proyectos, luego se abre la convocatoria de colaboradores y se pone a colaborar, luego lo veremos en otro proyecto, gente que no se conoce, desconocidos, a colaborar en proyectos concretos. Entonces, bueno, este de propuestas ciudadanas desde abajo que entre los funcionarios y la sociedad civil trabajan en conjunto, realmente fue muy bonito y lo vamos a repetir y bueno, es un camino que me parece muy interesante. Bueno, toco la segunda tendencia de innovación en la participación, es algo que en España se está haciendo todavía poco, pero que en el mundo está muy fuerte. y tiene un legado, bueno, realmente hay un libro del año pasado que se llama Contra las elecciones de David Van Raybuk que él habla un poco de la democracia de Atenas, la Grecia clásica eran elegidos por sorteo y eran rotativos, los cargos políticos para que no se apegaran al poder. Luego, en toda la Edad Media, en toda la Edad Moderna, hubo en toda Europa, incluyendo en España, mecanismos diferentes de sorteo y democracia para la participación. Así que toca ir a las elecciones a contar votos. Entonces, bueno, en Madrid del año pasado montamos el G.M.I.L., que la cumbre ciudadana, el G.M.I.L. nació en Bélgica, hace dos años, hace tres años, cuando no había gobierno, la ciudadanía se cansó, dijo, bueno, vamos a juntarnos y hacer propuestas porque aquí no hay gobierno, ¿no? No hay gobierno estuvieron dos o tres años sin gobierno y, bueno, fue una cumbre ciudadana en la que hubo un montón de propuestas de todo tipo, reforma constitucional, propuestas políticas. El G.M.I.L. se ha repetido en Holanda, el año pasado en Madrid, ahora en el Reino Unido. Entonces, es un formato en el que nosotros no utilizamos el sorteo puro si una muestra demoscópica representativa en la ciudad. Se contrató una empresa especializada en demoscopia y se buscó el censo de Madrid, ideologías, o sea, que estuvieran presentes todas las ideologías de la izquierda a la derecha, del centro apolítico que no vota, inmigración, todo, o sea, el censo de Madrid tal cual se intentó convocar y buscar una muestra representativa para llenar en un día un encuentro presencial y hacer propuestas políticas en la plataforma de CID Madrid. Bueno, al final conseguimos 500 personas, no 1.000, porque es difícil afinar, mucha gente te dice que va y no va, invitamos a 3.000 al final, pero bueno, fue un súper éxito, nos contaron en México que vamos, que íbamos sobrados. Ellos tenían menos. Entonces, bueno, realmente fue muy interesante y se abrió un camino de empezar a pensar en mecanismos de sorteo y hablo de democracia deliberativa porque está vinculado en casi todos los mecanismos de sorteo que hay en el mundo, siempre hay un encuentro presencial en el que la gente delibera y piensa en conjunto y habla y habla con el que opina diferente, no se queda en Facebook peleándose y matándose, no se, no, mira, la democracia deliberativa, ¿no? Por ejemplo, la gente que defiende a la democracia por sorteo deliberativa dice que para que hubiera habido un referéndum de Brexit en Cataluña tiene que haber un proceso de un año de información, de encuentros deliberativos, de intercambio de opiniones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, sí, un referéndum, pero entonces tienen mucho esta asociada a lo deliberativo, a lo por sorteo. Irlanda, muestro un caso de Irlanda porque me parece en estos momentos lo más potente, bueno, en 2012 se montó esta convención constitucional en el que 100 miembros, el 66% estaban elegidos por sorteo puro, por sorteo, y 29 eran miembros del parlamento, ¿no? Y luego había miembros de Irlanda del Norte, cuatro, entonces hicieron una reforma constitucional con 66 ciudadanos elegidos por sorteo. Imaginaos en España el tabú que es cambiar un artículo a la Constitución y en Irlanda los políticos no se ponían de acuerdo y llegaron a la conclusión que la ciudadanía sí se iba a poner de acuerdo. El siguiente paso fue este, que es mucho más potente, que es la Citizens Assembly. Esto arrancó en 2016, es 99% por sorteo. En la Asamblea de Ciudadanos de Irlanda que tiene una agenda de reforma constitucional profundísima y de temas y recomendaciones al parlamento es un conjunto de ciudadanos y ciudadanas elegidas por sorteo. De esto salió la aprobación del matrimonio gay, un país tan católico como Irlanda. Los políticos era un tabú, no querían hablar del tema y la ciudadanía se puso de acuerdo, hubo un referéndum y ganó el sí, se aprobó el matrimonio gay. En estos momentos está el aborto y tienen como siete o ocho temas de los más potentes. O sea, ahora mismo cambio climático, cuestiones de todo tipo, esta Citizens Assembly está siendo como un mecanismo que no sustituye a los parlamentos ni a la política representativa, pero sí la complementa. En el fondo yo pienso que estas cuatro tendencias que voy a hablar y todos los casos que hablo, en ningún caso pienso que sustituya 100% una política representativa son mecanismos complementarios que mejoran y adaptan más la democracia a los nuevos tiempos. En estos momentos hay una red global de investigadores académicos, políticos, fundaciones de democracia por suerte y deliberativa que se llama Democracy R&D, Research and Development, es como desarrollo e investigación. Participa Lab de Medialas Prado es parte de esta red. El encuentro fundacional ha sido en febrero en Madrid, en Medialas Prado. Hay gente sobre todo de California, hay gente de Holanda, hay mucha gente de Bélgica, Australia, Canadá, posiblemente Australia y Canadá sean los países con más proyectos interesantes de democracia por sorteo y deliberativa y aleatoria. En algunos casos envían cartas, buzoneo a 20.000 ciudadanos de Toronto y les invitan a encuentros deliberativos vinculantes en la política de la ciudad. Entonces, bueno, me parece que es un camino que lo veremos. En el País Vasco hay una persona, sorteopolítico.org, pues diría que es, Arantxa, que tiene varios proyectos. El año pasado en uno de los encuentros internacionales de Medialab, de prototipado, su proyecto ganó, se llamó Democracia Híbrida y consistía en un jurado ciudadano elegido aleatoriamente y se va a poner en marcha, ahora dentro de Madrid. Y, bueno, ella tiene este proyecto sorteo político. Ella, no sé si vive en el País Vasco francés, pero bueno, es muy interesante esta línea. Pongo lo de la Wikiconstitución porque en Islandia se redactó una constitución en una plataforma wiki, una wikiconstitución y fueron elegidos por sorteo también, es decir, un montón de ciudadanos y ciudadanas conjuntamente. Luego, evidentemente, hay toda una serie de expertos, de filtros, es decir, que todo es un mecanismo que complementa a otro, ¿no? Es decir, la clase política, es decir, que hay espacios vinculantes y es muy interesante como cuando haces un sorteo eligiendo perfiles concretos, bueno, si en este país hay tantos arquitectos, tantos urbanistas, tantos jubilados, esa inteligencia colectiva que se activa suele ser muy potente. Bueno, descentralización, ¿no? Democracia, hablo del peer-to-peer, que es el par-a-par, para quien sea un poco más analógico, bueno, es una red de intercambio de tú a tú. Las redes peer-to-peer son redes distribuidas, es decir, tenemos el modelo, los tres modelos de redes, ¿no? Ahí, Paul Baran, en los años 60, habla de la red centralizada, un nodo muy centralizado, la red descentralizada y la red distribuida. El peer-to-peer se hizo famoso, sobre todo, con Napster, a finales de los 90, el intercambio de archivos, ¿no? Una red descentralizada de gente que cambia archivos. Entonces, bueno, es un formato, es el formato que más se asemeja a la sociedad hoy en día. Entonces, bueno, la descentralización yo pienso que es una de las tendencias un poco imparables, ya sea una ciudad, ya sea un estado, ya sea cualquier tipo de gobierno. Empiezo con una infografía de lo que fueron los labos de Madrid, que fue el primer proceso para descentralizar la cultura dentro de Madrid, se ha descentralizado mucho en distritos, en barrios, se montaron los laboratorios justamente en Medialab Prado invitando al ecosistema de la cultura, no solo al sector estructurado, sino también a freelancers, autónomos, artistas, a todo tipo de actores y, bueno, se buscó un poco esta descentralización de la cultura que en el caso de Madrid pasaba siempre por los 8 o 10 barrios del centro de la ciudad y en el resto de la ciudad muy poco. Entonces, bueno, llegamos a otro proyecto de Medialab que es muy interesante lo que ha ocurrido con Medialab con Experimenta Distrito. Bueno, Medialab tuvo un poco el reto de llevar este modelo de experimentación ciudadana y de innovación ciudadana a los barrios de la ciudad, a la periferia y a otros distritos. Nos inventamos un proyecto que se llama Experimenta Distrito en el que la metodología de Medialab era la de siempre, una convocatoria de proyectos, una convocatoria de colaboradores y durante una serie de talleres presenciales con facilitadores, mediadores, con recursos del ayuntamiento se incentivaban que ocurrieran estos proyectos ciudadanos. Se ha desarrollado en cuatro distritos de momento, ahora llegan tres más y bueno, ha sido realmente un éxito espectacular. O sea, de cómo gente jubilada con adolescentes, cómo la transversalidad y cómo trabajando de forma colaborativa en la innovación ciudadana en los distritos se ha conseguido llevar un modelo laboratorio de barrio, un modelo que desborda también lo que es un centro cultural más tradicional donde la programación es vertical, donde hay un programador y es todo de arriba abajo, sino que son la gente la que proponen los proyectos, hay una mediación, hay una facilitación y luego algunos proyectos, es muy interesante esta sinergia entre la administración pública, el común, la ciudadanía autónoma, algunos escalan a lo público, oye, pues que necesito ayuda de una secretaría para hacer este proyecto, pues digamos que el Medialab Prado media y hace que este proyecto ocurra, otros son totalmente autónomos, huertos urbanos que tienen que ocurrir en un lugar y es gente que tiene voluntad de hacerlo, en otros casos se articula la iniciativa privada, pues una gente que tiene un proyecto de cuentacuentos infantiles que el experimento distrito durante estar medio año trabajando con gente diferente reforzando el proyecto con apoyo, consolidó su proyecto y ya están circulando por toda la ciudad, entonces bueno, como un laboratorio de barrio al mismo tiempo refuerza lo público, la autonomía, la ciudadanía, lo común y también iniciativas privadas, ¿no? experimenta distrito, no sé si tenemos tiempo, hay un vídeo ahí de dos minutitos, pero yo creo que mejor no, ¿no? porque no hay tanto que dicen por ahí que no. Entonces, bueno, experimenta distrito, ahora mismo va a haber tres nuevos distritos, uno va a desarrollarse en un hospital, en un hospital, en un centro de salud municipal para tener un poco el marco de los cuidados y de lo comunitario en la salud, ¿no? Entonces va a ser un experimento distrito vinculado a salud comunitaria y a los cuidados y luego va a haber otros dos más, uno en casa de campo y otro, ahora mismo no me acuerdo y bueno, lo interesante es que vamos a lanzar una convocatoria global porque ha despertado mucho interés en todo el mundo experimenta distrito, hay unas 20 ciudades, algunas de España, algunas de Europa y sobre todo América Latina que quieren replicarlo, replicarlo y adaptarlo, ¿no? Y bueno, queremos hacer una convocatoria global para que en un momento concreto haya 30 ciudades del mundo desarrollando laboratorios de barrio de innovación ciudadana de forma simultánea, Esto es un poco la gráfica que tuvimos de experimenta distrito, bueno, los foros locales es un poco, dependen en Madrid de la coordinación territorial, es verdad que para Madrid es una gran novedad pero para los 80 pero los desmantelaron, posiblemente en Euskadi no tanto, en Brasil están los concelios, es decir, que es verdad que son lugares de encuentro presencial en el que la ciudadanía discute, debate, en el caso dialoga también con DCI Madrid, con las propuestas, las reuniones de propuestas de presupuestos participativos son allí, entonces bueno, los foros locales son una pieza clave en esta descentralización de la política. Otro proyecto que se llama Imagina Madrid que depende del Intermediae que está en Matadero, es otro centro cultural que ha elegido nueve espacios públicos para reinventarlos y con el tejido asociativo, con algunos especialistas y con jornadas abiertas. Cosas que te permiten la herramienta de DCI Madrid de consultas sobre reforma de espacios públicos, de plazas, de hacer preguntas, hacer un montón de cosas. Iba a hablar de, claro, es que pasó muy rápido lo de Islandia que en el caso también fue una legislación colaborativa, o wiki legislación. Ahora mismo DCI Madrid ha lanzado también un módulo para legislar colaborativamente las ordenanzas públicas, la de movilidad y ahora mismo se va a abrir la de terrazas y hostelería. Se hacen unas preguntas y luego la propia ordenanza está abierta a comentarios y a un proceso de colegislación, wiki legislación, como queramos llamarlo. Hay gente que tiene muchísimos conocimientos y hay abogados y hay gente que puede aportar y no solo los técnicos de un ayuntamiento. Entonces, abrir procesos te permite también hacer otro tipo de política, descentralizarla, etcétera. Bueno, este es otro proyecto que me parece de los más interesantes y que encaja con esta descentralización de la democracia y de la política. Es un proyecto con fondos europeos en el que el Ayuntamiento de Madrid lo presentó conjuntamente con cooperativas, con tangente, con estudios de arquitectura colaborativa, con estudios de arquitectura abierta, con grupos de ecología y energía sostenible y bueno, ha elegido cuatro barrios de la ciudad en el que uno va a trabajar reciclaje, otro resiliencia, otro sustentabilidad, otro economía cooperativa. Ha cedido cuatro edificios, un edificio en cada distrito para la economía cooperativa en el que va a ser como un semillero de economía social y cooperativa y bueno, la idea, a mí me han dicho que lo quieren extender a los 21 distritos pero va un poco, no tienen prisa, o sea, la gente que está montando el proyecto porque claro, me cuentan que es gente que trabaja con arquitectura abierta, hay hackers, hay gente de la economía social más tradicional, hay un montón de actores y está un poco costando desafinarlo. De cualquier manera, es una manera de conectar lugares de la ciudad que realmente tiene una muy difícil conexión, el sur de Madrid con el este o vas en coche y está muy mal comunicado en transporte público, por ejemplo. Entonces, bueno, el proyecto Mares está tejiendo una serie de encuentros en toda la ciudad, en Medial Afrado cogemos alguno de ellos, entonces, bueno, es un proyecto echarle un ojo. Al final de la presentación, luego la voy a tuitear, están todos los links, todas las referencias, algunos artículos, etcétera. Bueno, llegamos a Taiwán, que es otro de los lugares donde están ocurriendo cosas muy potentes y muy interesantes. Nosotros estamos trabajando mucho con Audrey Tang, que hoy en día es la ministra digital de Taiwán. ellos ocuparon el Parlamento, o sea, la revolución de los girasoles, ellos ocuparon el Parlamento en 2012 y estuvieron meses en el Parlamento haciendo legislación colaborativa, redactando la Constitución, bueno, montaron una, espectacular. Entonces, bueno, Taiwán es un lugar muy digital, donde realmente hay mucha innovación en cultura digital y, bueno, Audrey Tang es un personaje, de hecho es trans, ahora es mujer, era hombre y es ministra. También es un lugar donde la mayoría de los políticos son independientes, la mitad no vienen de partidos políticos, hay una mezcla mayor de los diferentes partidos y de candidatos independientes. Entonces, bueno, en Taiwán hay un colectivo que se llama Gov Zero, donde está Audrey Tang. Nosotros hemos trabajado bastante en Media Lab Prado con ellos, ella fue mentora de un proyecto internacional nuestro el año pasado. Entonces, la plataforma V Taiwán está basada en un software que se llama Polis, pol.is, que permite consensos de multitudes, es decir, un montón de gente que no está de acuerdo empieza a dialogar de temas, surgen hilos, al final surgen consensos y hay un mecanismo para que surjan grupos y consensos muy concretos. Es una herramienta muy potente, que de hecho es un software que surgió en Seattle, en Estados Unidos y, bueno, en Media Lab hemos tenido varios proyectos con ellos. Ellos hicieron un caso de éxito muy claro es que pusieron de acuerdo a Uber y a las cooperativas de taxis de Taiwán que se querían matar. Entonces, gracias a V Taiwán y a Polis tuvieron un proceso de meses de debate de propuestas de equilibrio y llegaron posiblemente a uno de los pocos lugares donde desde abajo Uber y los taxistas se han puesto de acuerdo gracias a un proceso de consenso de multitudes de un software de participación digital etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Uber Taiwán para mí es una de las grandes referencias y, bueno, pues vamos para adelante. Y, bueno, aquí la última la democracia y el común la vinculo más a espacios urbanos a territorios a autogestión ciudadana y voy a contar algunos proyectos diferentes. es verdad que desde la ciudad desde los espacios urbanos el común y lo comunitario se entiende mejor ¿no? También es verdad tiene una parte digital los hackers y en la programación también está el común bastante identificado pero en la ciudad lo vemos y lo hacemos entendible para todos los públicos y hasta para el que no usa la palabra ¿no? Democracia del común democracia de comunes esto fue entonces, bueno, voy a hablar de cesiones de espacio voy a hablar de autogestión de bienes públicos un poco como lo público está empezando en el hogar con la ciudadanía y están cediendo espacios y parcelas de autogestión ¿no? a diferentes espacios urbanos ¿no? Esto es un proyecto de Madrid también que es el Palacio de Sueca que es un palacio de plena ilustración 1790 y pico que está Tirso Molina en el centro y bueno la invitación fue bueno, esto no es un palacio es un bien de todo el mundo y se abrió un proceso de cogestión ciudadana con vecinos cooperativas movimientos sociales y se hizo una primera escucha ¿no? de ocupar el palacio y ver que estaba que se quería hacer ¿no? ahora ha estado un año el proceso de escucha se van a hacer los primeros mil metros porque es gigante es un palacio gigante entonces bueno es un proceso muy interesante en el que un bien público una parte de la programación va a ser totalmente autogestionado y luego va a haber una convivencia ¿no? es decir a mí me parece muy interesante estas narrativas y prácticas que se están que se están dando en cuanto a lo público social lo público común ¿no? Barcelona está usando público común Madrid público social o ambas también y bueno pues cito un caso de Barcelona que me parece muy interesante las supermanzanas ¿no? las superilias de un poco de cómo en este caso evidentemente está vinculado a sostenibilidad a salud a espacio urbano a urbanismo ¿no? de cómo aprovechar entre diferentes manzanas espacios que eran para los vehículos por una participación ciudadana y con ciertas parcelas también de autogestión ¿no? entonces bueno las supermanzanas que ha tenido no sé si Oscar luego contará algo su polémica yo estuve en la de Poblenou me pareció como muy interesante y bueno es un proyecto que el propio New York Times mucha gente lo ha dado es uno de los grandes proyectos proyectos de reinvención urbana ¿no? entonces bueno seguimos en el codiseño ¿no? me parece que hay una frontera muy interesante ¿no? de cómo lo público se puede abrir históricamente era sólo esta narrativa que parecía invencible ¿no? de lo público-privado como si sólo lo privado pudiera pudiera hibridarse con lo público ¿no? entonces bueno la ciudadanía de ese 2011 conectada en movimientos nuevos más líquidos autogestionada haciendo cosas en conjunto de una manera más transversal tiene altas capacidades para trabajar mano a mano con lo público ¿no? en Madrid se han construido estos dos años algunas están en construcción en ocho nuevas bibliotecas en barrios que no tenían esta es una en San Fermín que se ha codiseñado con 400 vecinos y vecinas de la ciudad lo ha coordinado el colectivo Basurama entre otros y bueno ha sido un caso como muy muy visible y muy exitoso de que se puede abrir al diseño al diseño abierto ¿no? a la inteligencia colectiva a la participación ciudadana y de que es más o sea una biblioteca es más que una infraestructura y un edificio ¿no? es un conjunto de relaciones es algo que puede ser una interfaz ¿no? por hablar de una jerga digital entre comunidades vecinos agentes lo público una oferta cultural entonces bueno codiseñar infraestructuras y aquí volvemos existe un movimiento muy fuerte en España de arquitectos urbanistas que trabajan licencias libres Creative Commons Copilev es de los primeros lugares del mundo hace más de una década en el que algunos arquitectos colocaban los planos del edificio en abierto en internet e incentivando que se replicara y llegaban ciudades africanas y se replicaban sus edificios hay un movimiento muy fuerte en Madrid es muy fuerte hay como un montón de estudios colectivos casi todo el mundo trabaja en arquitectura abierta y fue un poco también en esta burbuja que estalló en este ladrillazo en esta construcción exagerada ¿no? que sucedió España surgieron en los vacíos en los descampados en lugares muy poco habitables surgieron estas nuevas formas de hacer ¿no? ahora veremos este posiblemente sea uno de los casos que bueno hay documentales hay libros el campo de Cebada ha sido un lugar como muy muy entrañable yo vivía al lado ahora sigo viviendo al lado pero antes vivía a 50 metros era una piscina un caso muy de la crisis sistémica que sufrimos ¿no? se tumbó una piscina pública en 2009 10 con la idea de bueno pues hacemos otra más grande y claro le doy a mis colegas la construcción y me gasto un montón de dinero público luego la crisis no había dinero y había un agujero no había nada no había nada no había ni cómo construir y una piscina que de hecho estaba muy bien entonces lo que ocurrió fue en una noche en blanco se hizo una intervención artística y después del 15M se ocupó en el sentido de que mira esto es un espacio vacío esto es de los vecinos y se empezaron a hacer cosas el ayuntamiento de entonces que era el partido popular lo cedió en el sentido de que vio que había una efervescencia que había cine que había teatro se montaron puertos urbanos bueno el campo de cebada ha sido como un espacio de autogestión ciudadana muy potente muy interesante y ahora que ya hay dinero y que hay un proyecto para reconstruir el polieportivo construir de nuevo una piscina y un polieportivo iba a ser un trauma para miles y miles de personas que había sido su casa el campo de cebada ahí ha pasado de todo desde festividades de cómic a salsómetros a conferencias a documentales a fiestas infantiles a skate a baloncesto o sea era un gran lugar de encuentro en el centro de la ciudad entonces se ha llegado a un acuerdo para también ha sido un codiseño ciudadano del espacio en el que se va a respetar en parte una parte autogestionada para colectivos movimientos va a mantener el huerto urbano va a haber como un espacio así se va a aprovechar mejor el espacio la piscina va a estar por abajo y entonces va a ser como un híbrido una mezcla entre lo que lo que es un polieportivo público pero con un cierto espíritu o espacio donde se pueda llegar y se puede autogestionar entonces bueno me parece que esta gestión en común de infraestructuras públicas es una tendencia en España y mucho pero también en el resto de Europa así para diferenciarlo de casi toda la gente y estudiosos y teóricos del común lo diferencian del modelo liberal incluso neoliberal David Cameron se inventó una cosa que la llaman Big Society la gran sociedad que en el fondo es un poco cara dura y dijo bueno no hay dinero la crisis hemos quitado los recursos buscaos la vida venga colaboración ciudadanos hacer todo no era eso entonces un poco la gente marcó mucho la diferencia de decir bueno puede haber autogestión ciudadana puede haber espacios para salvar recursos o sea que no te sirva de excusa para acabar con los servicios públicos bueno la Big Society es un intento de apropiación del común por parte de neoliberalismo y yo pienso que en el punto intermedio es donde hay algo interesante a mí me interesa el común puro o sea la autogestión ciudadana me interesa muchísimo pero es verdad que lo público puede ser un vector de potenciar el común también no es solo o sea hay muchos casos en el que lo público apaga a la ciudadanía y copta en América Latina lo hemos vivido mucho ¿no? estados muy fuertes muy verticales en el que acaban fagocitando la autonomía ciudadana ¿no? también porque en América Latina se ha innovado mucho desde los estados es un lugar mucho más complejo mucho más complicado mucho más desigual pero es verdad trabaja mucho tiempo en Ecuador también y había siempre una tensión entre el común de los indígenas entre la minga y el gobierno de Correa en Brasil con todos los movimientos sociales autogestión o sea lo público puede ser un vector de imaginaos en los bosques comunales gallegos que llegue el poder público y los elimine y es una gestión vertical y que al final lo externaliza una empresa privada pero yo soy de los que pienso que lo público es muy interesante para justamente reforzar esta autogestión esta ciudadanía en red esta horizontalidad estas nuevas formas de cooperar esta vida comunitaria esta intervención comunitaria que no pasa ya por los actores clásicos no es solo la asociación de vecinos histórica la que representa a los vecinos sino que los vecinos se representan a sí mismos y en muchos casos no necesitan a su asociación porque se organizan en grupos en colectivos o individualmente y participan de muchas maneras entonces bueno puede ser un caso creo que va a estar el año que viene listo a mí personalmente me va a dar pena que no siga el campo cebado como está y bueno así como para ir acabando y abrir un poco a preguntas que lleguen de aquí de Twitter yo pienso que hay algo esto también está ocurriendo en Madrid o sea para que ocurra de alguna manera la participación ciudadana el empoderamiento famoso del que tanto se habla hay algunas intervenciones desde lo público que tienen que darse es decir porque estamos viendo que la propia el bucle de crisis que tiene el neoliberalismo global en el que al final son las grandes multinacionales en las que cooptan y se apoderan de todo y liquidan los servicios públicos y están en radical es decir el propio neoliberalismo está en contra de la democracia porque se pasa por encima y por el forro decisiones ciudadanas y electorales entonces bueno una intervención de contratos públicos sociales público comunes garantías sociales para que no solo las multinacionales ganen los contratos es un suelo común también para que pueda existir una participación ciudadana y una innovación ciudadana verídica y real por ejemplo este es el caso del contrato energético 100% sostenible del ayuntamiento de Madrid era una de las peticiones que surgió del Madrid 100% sostenible o sea esto surgió de una propuesta ciudadana y esto surgió se votó y se aprobó gracias a Decide Madrid lo que se ha hecho es bueno por un lado el contrato de energía renovable se ha dividido en cinco pliegos para que sí una multinacional gane uno otra otra pero también lo abra la economía cooperativa aquí en Uscay tienes un sistema cooperativo fortísimo para que haya algunas pequeñas pymes que trabajan con energía solar y asociaciones que puedan optar a organizarse y ganar algunos de los pliegos se han conseguido cambiar las cláusulas sociales también pues para que freelance individuos y gente puedan optar a contratos de marketing por ejemplo de comunicación de diseño antes eran tres empresas entonces un poco tener un suelo común para que todo el mundo pueda participar es bastante clave en esta innovación jurídica que pienso que Barcelona está también trabajando mucho en esta innovación jurídica y en los contratos que sean accesibles para la ciudadanía o sea que hay cosas que hay una intervención pública para garantizar una base de la participación es decir si decía Madrid fuera un software privativo cerrado hecho por Microsoft en el que te espían y no sabes lo que tienes dentro en el que luego te cobran un dineral por cada mejora no estás creando un espacio neutro de alguna manera para la participación ciudadana dependes de una multinacional y de sus reglas entonces ahí lo público lo público común es muy clave en todo esto cinco diapositivas son muy poéticas hacia donde vamos son fotos y frases que las hacen funcionar de otra manera revueltas de Brasil esta día jugaba España Brasil la compra de las confedaciones había una gran represión policial y una disrupción simbólica y lúdica que acabó con ese clima bélico esta frase de Ronald Bartes de la mayor subversión es alterar los códigos no destruirlos un lugar para decidirlo todo este es el cine usera un cine cooperativo y vecinal del Madrid Sur muy interesante hecho con arquitectura copilef y abierta una frase clásica del efebre la ciudad no es un libro acabado sino el lenguaje de la gente no es el derecho de la ciudad un espacio donde participar sin darse cuenta así nos llenamos la boca de participación pero lo interesante es cuando la gente participa sin saberlo esto se experimenta distrito esto pasó en Concarral en Concarral experimenta fijaos que cristón Virgita es del partido Pirata Islandia ella fue clave en la constitución islandesa y la importancia de los encuentros presenciales radicalidad democrática decidirlo todo y no hay excusas para que la ciudadanía no pueda formar parte de todos los procesos o una buena parte de los procesos de decisión política esto es Corea del Sur donde acabó dimitiendo la presidenta hay países donde la presidenta por corrupción dimite Audrey Tank una frase nuestra gurú le encuentro sentido al buscar al intentarlo al intentarlo una y otra vez al encontrar una manera para confiar en los desconocidos ella habla de trust strangers confiar en los desconocidos trabajar con gente que no conoces y esto es Almendro 3 es otro espacio cedido a la autogestión en Madrid centrado en infancia con papás y mamás arquitectos que les ponen asamblea y es súper interesante Marga Padilla una gran referencia de la pintura digital el sentido de lo que hace un dispositivo inacabado lo tienen que completar los demás de la edición que sea internet un espacio abierto puede ser un dispositivo inacabado la gente acaba el dispositivo la infraestructura el proyecto y bueno pues aquí os dejo la referencia yo ahora lo voy a tuitear en el hashtag ¿vale? bueno este es mi twitter Bernardo Sampa mi mail ah he puesto el personal bueno da igual este es el personal si no es bernardo arroba medialab guión prado punto es este es el participa lab y medialab prado cualquier persona interesada en hablar conmigo encargamos cosas medialab decide Madrid si hay técnicos de ayuntamiento sean del color que sea trabajamos con todo el mundo o sea montamos bastantes encuentros pues hablamos a lo largo de la jornada y nada pues abrimos ya sabes que me embalo yo me puedo estar una hora y media hablando no me doy cuenta muchas gracias lo primero Bernardo es que ricasco suen y chingati vamos a seguir hablando si te parece mencionabas un vídeo que no has podido poner pero exactamente igual que todos los materiales que estéis hoy exponiendo aquí se van a colgar toda la documentación va a estar a disposición de la persona interesada en la web del ayuntamiento de Vitoria Gasteiz os decíamos que antes www.vitoria-mediogasteiz.org barra EI si ponéis en cualquier buscador EI escuela online escuela abierta de la ciudadanía online ahí vais a encontrar nuestro portal con toda la documentación entre otras cosas el vídeo que nos mencionabas Bernardo vamos a abrir si te parece bien el turno de preguntas les voy a pedir que sean lo más directas y concretas posible por favor y vamos a intentar limitarnos a una pregunta por persona para que haya un intercambio ágil y que dé tiempo a que participe el mayor número posible de interesadas si alguno de los que nos estáis siguiendo por streaming queréis formular una pregunta también lo podéis hacer estamos en twitter con el hashtag EI escola lo veis por aquí EI escola y nuestro compañero Asier nos las va a trasladar entre que se anima la gente solamente te quiero preguntar una cosa Bernardo hablabas al principio de un par de propuestas que salieron en Madrid creo que decide Madrid en el programa no sé si se han concretado la de billete único la de 100% sostenible bueno ahí estaba la paradoja que el billete único depende del consorcio que es la Comunidad de Madrid o sea no hay del todo competencias se meditó mucho de si se echaba para atrás o no la votación pero también abre un debate y lo traslada a la responsabilidad de otro Estado la 100% sostenible está en marcha y la otra está en negociaciones dependiendo de la Comunidad de Madrid parece que no están dispuestas a hacerlo pero Biden es un tiro en el pie porque no va a salir muy mal no hacerlo pero bueno es verdad que se está un poco puliendo el mecanismo es verdad que que no haya competencias las propuestas o que tenga solo la mitad de competencias pero sí están en marcha está todo un poco más lento por cuestiones burocráticas en presupuestos participativos ya se está viendo lo del año 2016 en marcha lo del 17 algunas están en marcha pero a veces el ritmo de la máquina es muy lento ayer en la cena se comentaba que hacerlo cada dos años te daba más tiempo para activarlo pero bueno está todo para adelante la pregunta va un poco por cómo se pasa de la teoría a la práctica pero bueno ya nos has contestado vamos si te parece al público mira pues se acerca mi compañera te va a pasar el micrófono si te parece bienos tu nombre y la pregunta sí dos preguntitas muy cortas máximo fraile desde Logroño la primera me gusta siempre pensar a la hora de aplicar temas de mejora en la escala de la pirámide de Maslow entonces en qué proyectos el media labrado se ha aplicado a las necesidades más básicas en las primeras necesidades que son las que deberíamos cubrir en una sociedad hiper desarrollada como es la española pero con un 20% de paro con un 30 o 40% de paro juvenil y con problemas de acceso a la vivienda y una segunda muy rápida muy rápida alguna experiencia mundial de presupuestos a supuesto cero es decir en los que se atrevan a decir vamos a dar tabla rasa no damos por sentado que ninguna partida presupuestaria salvo los gastos fijos de electricidad capital 1 etcétera etcétera pero que se hayan atrevido a revisar todas las partidas presupuestarias la segunda te la respondo muy rápido no lo sé pero me encantaría conocerlo la verdad pero sería espectacular bueno la verdad es que mira Medialaz Prado es verdad que empezó por un ecosistema muy concreto la cultura digital que dialogaba poco con las necesidades básicas pero si los últimos 4 o 5 años cada vez hay más proyectos vinculados vivienda hay algunos economía social o sea el intento de llegar a la periferia de Madrid al Madrid Sur se empezó en Villa Verde el proyecto piloto o sea se está trabajando ahora en los últimos años el proyecto Mares también es un intento con necesidades mucho más básicas con gente más carente con porcentajes más pobres de la población que es verdad que por eso también ha habido un cambio de la web nueva de la estética del relato de ser un espacio de innovación ciudadana no un laboratorio hacker que cierra la puerta a mucha gente que no es digital o no le interesa y también el intento me parece que hay un intento muy sincero de que la ciudad lo urbano sea el epicentro Media Lab ya sea ecología ya sea movilidad ya sea colaboración y llevar o sea llevar descentralizar y llevar a los barrios y considerar la ciudad y los problemas que tiene la ciudad como el epicentro de Media Lab es un gran paso por ejemplo se hizo un encuentro de manteros estatal del Top Manta y con gente con bastantes problemas y para intentar buscar una solución y cooperativa diálogo con instituciones con gente claramente excluida de la sociedad pero bueno sin duda que es una línea a trabajar más y creo que se va a trabajar más en estos años de cualquier manera el Media Lab no es posiblemente el espacio que históricamente ha trabajado estos temas entonces es un déficit que ha tenido y que poco a poco lo va rellenando dialogando con foros locales con otro tipo de agentes entonces tenemos sentido si nos acercan alguna manera de nuevo vamos adelante con esa pregunta nos dices por favor tu nombre perdona Alberto Alberto Ruido no preguntar si podrías matizar un poco más esa distinción que hace eso eso es una tesis doctoral la verdad pero bueno hay varios acercamientos a lo común desde se habla de bienes comunes en América Latina se habla más de bienes comunes bienes que no son ni públicos ni privados el aire la selva los minerales una gestión incluye también por un lado las prácticas las prácticas comunales comunitarias la gestión de un bien el consejo de agua de Valencia los bosques gallegos en lo urbano se habla de comunes urbanos considerar el espacio público un espacio común donde hay siempre alguna parcela de autogestión pero bueno desde ahí es bastante compleja la situación el libro clásico para leerse es el gobierno de los bienes comunes gobierno de comos de Elinor Ostrom premio Nobel de economía es el gran clásico de los comunes con casos de estudio y de mecanismos de todo el mundo de gestión comunal de un montón de recursos de gobernanza siempre hay una gobernanza del común que los consejos de los bosques gallegos hay una especie de gobernanza en la que hay que llegar a una decisión colectiva tiene que ver con horizontalidad también en la toma de decisiones pero insisto en que es bastante complejo o sea es verdad que lo común desborda lo público y desborda lo privado y no es antagonista con ellos en el sentido de que es un nuevo paradigma en el momento en que la sociedad civil está más organizada autoorganizada hace más cosas y tiene más capacidad de hacerlo está basando en la gobernanza del común tanto en Madrid hay barrios de hecho ahora se está incentivando mucho desde lo público muchos barrios con fiestas autoorganizadas a ciertos recursos y el barrio se organiza con las organizaciones vecinales con actores con activistas con centros sociales entonces bueno esas gobernanzas del común comunitarias en Lidia hay un montón de matices fíjate que se habla del común del procomún de bienes comunes hay toda una serie de personajes que dicen que los commons del inglés no son igual al procomún en español que los commons la tragedia de los comunes o sea en fin es bastante complejo pero si por entenderlo la ciudadanía el sector privado y lo público entonces que gobernanzas y que espacios tiene la ciudadanía para esta gestión del común para considerar un espacio urbano un espacio del común con sus gobernanzas para tener unas fiestas autogestionadas para tener un centro social guarderías autogestionadas y en infraestructuras públicas en Barcelona también hay bastantes casos Campadio Lidia con lo cooperativo pero si quieres luego con un café o una caña nos retamos al café vamos en un ratito gracias Alberto por tu pregunta continuamos Bernardo detrás eso es este vamos a con la pregunta buenos días tu número por favor buenos días a todos me llamo Abba soy de la asociación África Euskadi y muchas gracias al ayuntamiento por darnos esta oportunidad de participar a este encuentro y muchísimas gracias a Bernardo una pregunta relacionada con la convocatoria global de participación ciudadana quisiera saber si bueno como hay que hacer para poder participar pensando sobre todo que hay según usted 30 ciudades del mundo que estarían más o menos implicados bueno y para si habéis pensado en los países africanos por ejemplo y como participar gracias bueno tenemos en participación dos convocatorias globales vamos a la tercera edición ya de Inteligencia Colectiva para la Democracia que se hace en noviembre que es un se abre la convocatoria de proyectos se eligen entre 8 y 10 proyectos y luego colaboradores el año pasado hubo un proyecto de Gabón de África y con un mentor de Senegal y fue un hicimos una especie de acuerdo con Africtivits que es un colectivo de blogueros africanos sobre todo francófano muy interesantes y tenemos otro proyecto con África que se llama Grigri Pixel que tiene que ver con impresoras 3D y bricolaje de barrio sobre todo entre Senegal Mali es más el norte de África y Media Lab el Grigri Pixel lo vamos a hacer este año también y la convocatoria de experimento a distrito la lanzaremos oficialmente desde la web y cuentas en redes sociales de Media Lab si quieres dejarme tu contacto luego hablamos será pública será abierta lo interesante suele ser que sea una institución la que un ayuntamiento que sea una institución la que se sume si es un colectivo si es un colectivo de gente que quiere hacerlo bienvenido pienso que se puede participar también si un tejido social quiere sumarse a un experimento a distrito y hacerlo pero como es un proyecto precisamente en el que dialoga lo público y lo común la autogestión y la ciudadanía siempre es interesante que haya alguna institución en medio pero a lo mejor puede ser una fundación a lo mejor puede ser otro tipo de instituciones vamos con las dos últimas preguntas si le parece a nuestro público o a nuestro ponente hola muy buenas soy Xavier tenía una pregunta en relación a esto se ha explicado mucho el cómo pero no queda tan claro en qué cosas nos van a dejar o vamos a poder participar el desarrollo única y exclusivamente de este tipo de dinámicas ya va a llevar a una mayor participación a un mayor poder de participación de la ciudadanía porque ya hemos visto que si hay problemas para decidir sobre el billete único sobre casos más grandes me imagino que habrá más problemas todavía bueno el que por ejemplo en presupuestos participativos el que es muy visible son canchas de fútbol son bibliotecas son carriles bici son inversiones en economía social incisiones de espacios ahora en mi barrio hay cuatro locales que estaban cerrados que se han reabierto iba a haber una gestión cultural en cuatro locales el que es este mecanismo de abajo arriba de los presupuestos participativos abre esto el que será lo que nos dejen que sea en el sentido si hay gobiernos con la suficiente osadía como en Irlanda para decir oye cambiamos la constitución montamos ocho bloques sea con sorteo con sorteo y expertos con sorteo expertos más política representativa el que será un poco lo que reivindiquemos desde abajo y lo que nos dejen hacer sin duda que hay un o sea sin duda que hay un salto en el cuantitativo en la participación ojo que viene o sea el 15 me lo vimos o sea no venía de la institución y era una participación más masiva todavía que en Madrid hace cuatro o cinco años no sé si os acordáis se votó en urnas de papel contra la privatización del agua no era vinculante era simbólico un millón de personas votó ¿qué pasó? que llegó un juez y dijo pues esto que quiere hacer la Comunidad de Madrid es anticonstitucional y lo paró entonces bueno que la participación está ahí los números de Madrid son bastante buenos en el sentido de una ciudad tan grande que había perdido la participación pública porque en los 80 la tenía luego no entonces es bastante fuerte o sea que haya casi 400.000 usuarios en decir Madrid es un hito eso es la plataforma política con mayores usuarios otra cosa es la calidad de la participación yo personalmente pienso que hay de hecho hay una burbuja de la participación en Madrid de la noche a la mañana pasa a haber mil cosas de participación imagina Madrid mil cosas y es verdad que hay cierta burbuja por eso la democracia aleatoria por sorteo te equilibra de alguna manera en que no vayan siempre los mismos los activistas de siempre te abre un abanico muy interesante en el G1000 lo vimos un montón de señores de jubilados encantados de la vida que esos no les ves en las asambleas ni en el palacio sueca ni en centros sociales y fueron encantados y luego les trajimos a Medialab les ayudamos a montar campañas con un equipo de diseñadores o sea bueno no sé yo pienso que no hay una fórmula no existe una sola cualquier persona que te diga que así es la participación va para algunos lugares interesantes va para otros un poco distópicos depende de lo que hablemos pero bueno yo pienso que es por defecto la democracia tiene que ir un poco por ahí de transparencia y de abrir procesos más menos pero va un poco por ahí muchas gracias vamos a ir con la última pregunta mi nombre es Ainara uno de la asociación Sartu Ala del portal asociativo elcarter.info y mi pregunta iba más dirigida un poco a qué estrategias o de qué manera tratáis de llegar o conseguís llegar a aquellas personas que están más alejadas de esta participación de estos recursos online bueno pues que por recursos por conocimiento por situación por colectivos vulnerables están un poquito más lejos de todo esto y que por supuesto tienen mucho que decir y mucho que aportar gracias gracias Ainara bueno ahí para mí los encuentros presenciales y territoriales son claves se está buscando un intermedio muy interesante Madrid entre foros locales decide Madrid se está buscando mucho el territorio encuentros presenciales en Mediala hemos montado un piloto que se llama funcarreal.decide enmarcado en un piloto llamado ciudad.decide que es exclusivamente territorial y a lugar con comunidades existentes de alguna manera para que al final canalizarlo al decide Madrid se pueden hacer propuestas en las juntas de distrito con papel con un DNI o sea que tampoco es solo lo digital pero sin duda que es un camino clave muy importante sin una participación territorial no creo que acabe de funcionar del todo y por eso de nuevo el G1000 o sea la selección aleatoria de gente nos trajo un montón de gente que no venía habitualmente porque es verdad que esta burbuja de la participación a veces te trae siempre a los mismos a los mismos activistas al mismo tejido asociativo que son claves pero que y bueno es complejo no es no es muy muy fácil esto de participar sin darse cuenta este piloto la gente que está haciendo el piloto de zoncarral.de ha empezado toda una serie de mecanismos lúdicos de fiesta de encuentro de música de gastronomía de sentarse en un parque a desayunar juntos con las abuelas del barrio memoria territorial han diseñado una estrategia lo lanzamos ahora hasta mayo a ver que tal y bueno yo pienso que por ahí puede ir un poco ya hay gente participando y no voy a atender bueno pues muchísimas gracias Bernardo Gutiérrez entre otras cosas responsable de los laboratorios de innovación ciudadana Medialab Madrid algunos dicen que soy yo creo que más en lo filosófico pero programar no programo me lo apunto te vamos a despedir con este fuerte aplauso si te parece aprovecho para me han montado una presentación de mi último libro que se me ha pasado mañana a las siete y media en la librería Zuloa voy a estar ahí porque si quiera pasar y estaré por ahí vas a estar por ahí que tiene que ver con todo esto pasado mañana ¿en Zuloa? ¿cuándo? Zuloa a las siete y media hoy en un ratito en Zuloa pero ahora si les parece si te parece Bernardo vamos a hacer una pausa para el café en esta sala justo a la entrada a las doce en punto regresamos con mucho más que contar que escuchar que aprender sobre participación ciudadana es que rico es todo